568 mil millones de dólares es la aportación que México realizó durante el primer año que se cumple del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. El 83% de los productos que se movilizaron hacia estos países corresponden a la industria manufacturera y de exportación en el país, convirtiéndose este sector productivo en el que mayores ingresos genera México, muy por encima de la industria petrolera y las remesas de connacionales. Gerardo Vázquez Falcón, vicepresidente nacional de Index, destacó que pese a que se atravesó un año de pandemia, México se mantuvo cumpliendo con los compromisos del Tratado, lo que representa una importante labor de fortalecimiento a futuras y mejores negociaciones en este Tratado, el más grande del planeta. Estamos hablando de que solo el superávit que genera el sector maquilador para México es cerca de seis veces más que todas las remesas. Con esto se puede demostrar que Index en sí está totalmente involucrado e inmerso en esto del Tratado en TECMES, ¿no? Sí, 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 somos los principales operadores del TECMES y somos los principales exportadores de varios productos, ¿no? Estufa, refrigeradores, pantallas, etcétera. Y estamos haciendo también de los principales productores de autopartes del mundo. El líder de la industria maquiladora, manufacturera y de exportación del país reconoció la oportuna formalización que México hizo en el TEMEC, ya que de no haberlo hecho, se estuviera en el país económicamente devastado. Sin embargo, su participación ha sido tan provechosa que comparativamente con China, que comercialmente es una potencia mundial, ha logrado desplazarla del primer lugar en estos dos primeros trimestres del 2021. Eso significa mucho, ¿eh? Porque estamos desplazando a la potencia, a la segunda potencia más grande del mundo. La estamos desplazando por una situación lógica de vecindad y una situación estratégica y una situación de experiencia y de confianza que nos permite hoy poderlo hacer. Entonces, es una reflexión, un sumario de lo que fue esto. De manera general, señaló que mediante el TEMEC se logró una movilidad monetaria o bien volumen de mercados de 3.7 trillones de dólares. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.